En el año 46 a.C. y por sugerencia de Julio César, el sabio Alejandrino Sosígenes modificó el calendario existente estableciendo el año en 365 días, con un día adicional cada cuatro años. Fijó meses de 30 y 31 días, excepto para febrero, que pasaba a tener 28 o 29, dependiendo de si era o no bisiesto, y trasladó el comienzo del año del 1 de marzo al 1 de enero. Había creado el calendario juliano que estuvo vigente durante 15 siglos. En 1582 el papa Gregorio XIII llevó a cabo una reforma sobre el calendario juliano. Con el paso de los siglos el equinoccio de primavera se había ido desajustando con respecto a la fecha establecida en el concilio de Nicea. Dado que el error del calendario juliano había acumulado 10 días, el papa Gregorio XIII decidió eliminarlos y de esta manera se pasó del día 4 al 15 de octubre de 1582. Este nuevo calendario es conocido como Gregoriano y es el que actualmente utilizamos. Christopher Clavius fue el principal artífice del calendario Gregoriano. Junto con sus colaboradores estableció una serie de reglas para determinar la fecha de Pascua. Escogieron el 21 de marzo como momento en el que se atraviesa el equinoccio de primavera, así como una letra, la dominical, y un número, la epacta, edad de la luna el primero de enero. Las letras dominicales nos proporcionan los días de la semana y las fechas en que caen los domingos. Como cada día de la semana va asociado a una letra, hay siete letras, una para cada día. Por ejemplo, la A corresponde al 1 de enero, la B al 2, la C al 3 y así sucesivamente hasta la G, que corresponde al 7 de enero. Después la secuencia se repite, A para el 8, B para el 9, etc. Nuestro calendario perpetuo está basado en la letra dominical. Es una réplica libre de los antiguos calendarios perpetuos, muy utilizados a partir del siglo XVI. Tiene dos caras. Una es la reproducción de una rosa de los vientos y las efigies de perfil de Galileo Galilei de Newton, y nos va a servir para averiguar la letra dominical de un año determinado, es decir, la letra que le corresponde al primer domingo de ese año. Y la otra cara es una reproducción parcial del planisferio copernicano, que nos va a servir para encontrar en qué día de la semana cayó la fecha que buscamos. Va provisto de instrucciones para su uso y se presenta en un bonito estuche para regalo.